Buenas tardes, buenas noches, les damos la bienvenida a este podcast presentado por el catálogo de traductores e intérpretes, el podcast. Les saluda Meg Batalia, traductor e intérprete, y estoy acompañada por Melissa Rupini y Carolina Maida, ambas traductoras e intérpretes de español. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas informaciones interesantes sobre este importante idioma. Vamos a empezar saludando a nuestras colegas. Melissa, ¿cómo estás? Hola Meg, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú Carolina? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes audiencia, estoy muy bien, gracias. Gracias. Entonces, ustedes, adiós. Perfecto, bueno, vamos a comenzar, Caro. Dale. Parece vamos con la primera pregunta, ¿en qué territorios y países se habla español? Bueno, Meli y audiencia, antes de responder quisiera comentar que he tomado estos datos de la página oficial del Instituto Cervantes, específicamente de un libro publicado allí, en esa página, que se llama El Español Lengua Global. Bueno, les cuento que, según datos oficiales, el español es la lengua de 440 millones de personas. Es una lengua que une a los 21 países, perdón, 21 países en los que es reconocida como idioma oficial, y por otra parte une a ciudadanos de otros centenar de naciones en las que el español se habla como la lengua del hogar o la lengua de la familia, o el idioma en el que aprenden a comunicarse los estudiantes. Mucho, ¿no? 440 millones de personas hablan nuestro idioma. Meli, ¿tenés algo más para agregar? Sí, sí, no solo eso, esa cantidad de personas que lo hablan, sino que además es la segunda lengua del mundo que lo hablan hablantes nativos, ¿sí? Viene después del chino mandarín y es la tercera lengua hablada después del chino mandarín y el inglés. Esto le da una gran importancia, ¿no? A escala global. Y además es uno de los idiomas internacionales oficiales de las Naciones Unidas. Exactamente. Justamente, nuestro idioma, Meli, ha ido aumentando su presencia como lengua de comunicación internacional. Estamos muy presentes en la escena pública, en la diplomacia exterior y en los foros culturales y socioeconómicos. Es un idioma en pleno proceso de expansión demográfica con proyección internacional. Y su dimensión económica también es muy importante, ¿no? Así que, bueno, hay que tener en cuenta este idioma para hacer negocios y todo lo demás. Gracias al crecimiento de las personas que adquieren español como segunda o tercera lengua, el español se hace fuerte dentro del grupo que se llama las cuatro lenguas mundiales, que son, como ya has dicho, Meli, el chino mandarín, además el hindi y el inglés. Y también se afirma como la segunda lengua de comunicación internacional o lengua de intercambio. Después del inglés. Imagínate la importancia de nuestro idioma. Así que, bueno, tiene posibilidades reales de alcanzar el rango de segunda lengua franca. Imagínate. Bueno, otra pregunta que tengo, Meli, para vos. ¿Hay más intercambio de negocios entre América Latina y Europa o entre América Latina y Estados Unidos? ¿Qué te parece con este crecimiento del español en los negocios y en la esfera política y en todo? Bueno, eso depende, Caro, depende mucho de qué país estemos hablando, pero América Latina siempre mantuvo lazos históricos importantes con Europa, inclusive sobre aspectos económicos, culturales, relaciones bilaterales, pero Estados Unidos también es un socio muy importante para la región, por la cercanía, por la historia de las relaciones comerciales, la participación conjunta también en algunos organismos internacionales, como por ejemplo el BID, la OEA, y entonces los niveles de lazos comerciales y culturales entre Estados Unidos y Europa con América pueden ir variando según los diferentes países. Por ejemplo, México, por la cercanía que tiene con Estados Unidos, quizás tiene más relación o más contacto que con Europa. Pero a su vez en Europa el idioma español también se habla en España y además está incrementando la importancia del español como lengua de estudio y ha ido incrementando a lo largo de los últimos años. Incluso el estudio de otras lenguas fue disminuyendo y el español aumentando. Y después en Estados Unidos además tiene una comunidad latinoamericana muy grande, entonces se espera de hecho que para 2060, por ejemplo, Estados Unidos va a ser el segundo país en cantidad de personas hispanohablantes después de México. Así que el español realmente tiene un gran potencial de desarrollo ahí, tanto en Europa como en Estados Unidos. Perfecto. Interesante. Sí, realmente sí. ¿Y te parece ahora hablar de los mercados de interpretación y de traducción pública, certificada, juramentada, en los diferentes países? Sí. Vos estás en Países Bajos. Así que querés comentarme un poco sobre el mercado allá. Sí, con mucho gusto. En Países Bajos se acepta el inglés como lengua oficial para traducciones juradas, aunque el idioma oficial primero, digamos, es el holandés o neerlandés, ellos aceptan el inglés también. Bien, los holandeses son muy prácticos y son conscientes de que tendrán mucho más mercado disponible si abren su país a otros idiomas. Ellos, los holandeses, el Países Bajos, son la sexta economía más fuerte de Europa y muchos profesionales se mudan a Países Bajos y, bueno, allí hace falta la traducción jurada o certificada de, no sé, las partidas de nacimiento, contrato de trabajo, todo tipo de documentación para hacer los trámites de la nueva residencia. Entonces, bueno, en ese aspecto hay trabajo para los traductores jurados o certificados, ¿no? Español, inglés, inglés, español. En el área de la interpretación, Países Bajos ofrece una amplia variedad también de oportunidades porque, como ya hemos dicho, ellos tienen un perfil muy emprendedor y muy empresarial. En Países Bajos se organizan todo tipo de eventos. Meli, es hermoso de ver eventos, conferencias, congresos. Sí, además muchos de alto nivel político, específicamente, perdón, en La Haya. Es una ciudad que alberga el gobierno y el parlamento y la Corte Real. Tiene el estatus de... Quiero participar en esos. Sí, son interesantísimos. La Haya tiene el estatus de capital judicial del mundo porque allí se encuentran muchos tribunales internacionales, por ejemplo, la CPI, que es la Corte Penal Internacional. Y, bueno, estas y otras características convirtieron a La Haya y a Países Bajos en un tradicional lugar de encuentros de diplomáticos, de conferencias, etcétera. Así que, bueno, es muy importante el trabajo de los intérpretes en este ámbito. Bueno, no es que sea muy sencillo el camino para llegar a interpretar o a traducir en estos contextos, pero hay oportunidades y hay trabajo. Meli, ¿cómo es el mercado en Argentina? Bueno, el mercado en Argentina, en cuanto a traducción, tenemos lo que se llama la traducción pública. Yo, por ejemplo, soy traductora pública y tenemos diferentes colegios públicos en los que nos matriculamos, y los colegios públicos certifican que esa traducción se haya hecho por un traductor o traductora pública. En general, eso se pide en las traducciones públicas cuando se presenta delante de diferentes organismos del Estado o judiciales, o agencias de recaudación de impuestos, etcétera. Entonces allí se pide la certificación por parte del colegio de que la traducción la hizo un traductor matriculado. Luego, en cuanto al mercado de la interpretación, es un mercado muy dinámico, cambió muchísimo después de la pandemia. Antes, obviamente, era todo presencial, ahora se hace mucho de las interpretaciones, se hacen por Zoom, incluso muchos de los eventos que se hacen presenciales, después la interpretación se hace por Zoom. Y lo que sí quizás difiere un poco de muchas veces el mercado europeo o quizás los organismos internacionales, es que acá sí o sí todo el mundo tiene que ir a la lengua madre y a la lengua extranjera. Y tenemos mucho también portugués, por la cercanía con Brasil hay mucha traducción, mucha interpretación de portugués, español e inglés. La verdad es que los tres idiomas se usan mucho. Hay eventos de todo tipo, hay eventos con sala, con cabina, muchos eventos también de acompañamiento, eventos en los que quizás los temas son muy variados, hay también eventos de consecutiva. Los temas son muy variados y van variando a lo largo del tiempo también, según los temas que están más en boga en el momento. No hay muchos organismos internacionales, de hecho en la región en donde más organismos internacionales hay es en Chile, pero en Argentina no hay mucho, pero hay mucho del mercado privado, mucho movimiento del mercado privado en Buenos Aires especialmente. Sobre todo, iba a decir en Buenos Aires, sí, sí, ciertamente. Sí, claramente. Bueno, qué interesante. Todo esto podríamos seguir hablando muchísimo más acerca de nuestro amado idioma español, pero básicamente estamos viendo aquí la importancia de que abramos los mercados traduciendo todo lo que tiene que ver con el material de nuestras empresas, si queremos realmente seguir adelante con lo que estamos haciendo, nuestros eventos, etcétera, incluir traducción e interpretación de profesionales como los profesionales del catálogo, al inglés, al portugués, al español, en este caso específicamente el español. Así que para nuestra audiencia, contáctenos, entren en contacto con nosotros, con el catálogo, para sacarse sus dudas y ver de qué manera pueden incluir al español en sus negocios. Sí, totalmente. Caro, bueno, fue un placer hablar con vos. Pues igualmente, Meli, y bueno, Meg, si estás por ahí, también te queríamos saludar. Ha sido un placer tener esta oportunidad de compartir con Meli, hablar un poquito de Argentina, de Países Bajos, pero sobre todo de nuestro idioma español. Así que, bueno, muchas gracias. Meg, si estás por ahí, nos despedimos también de ti. Soy de Brasil, pero me encanta el español, me encanta la gente de Argentina, de toda Latinoamérica. Entonces, un gusto, muchas gracias, chicas. Un están en Europa y el otro está en Argentina, pero somos todos juntas y amigas. Un gustazo. Besos. Besos. Chao, chao. Besos. 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 Besos.